Sube una foto más a tu mundo perfecto Si te sientes mejor, agrega un lindo texto Si te hace feliz, vivir una mentira Yo te sigo esperando hasta cuando quieras vivir Conmigo la vida Sube una foto más, no me dices que la amas Mientras gozas conmigo, metido entre mi cama Luego de un cigarrillo, me dejas y te marchas Pero sé que no puedes vivir sin mí ni yo sin ti Y volverás mañana Sube una foto más a tu mundo exitoso A tu vida vacía y esos sitios costosos Sube una foto más a tus redes sociales Mientras yo te disfruto en la vida real Mi amor, sin filtros ni modales Sube una foto más, no me dices que la amas Mientras gozas conmigo, metido entre mi cama Luego de un cigarrillo, me dejas y te marchas Pero sé que no puedes vivir sin mí ni yo sin ti Y volverás mañana Y volverás mañana Sube una foto más, no me dices que la amas Mientras gozas conmigo, metido entre mi cama Luego de un cigarrillo, me dejas y te marchas Pero sé que no puedes vivir sin mí ni yo sin ti Y volverás mañana